Este bello y majestuoso animal, conocido como borrego cimarrón, de nombre científico Obis canadensis, habita exclusivamente en los inóspitos y escarpados riscos de las regiones desérticas del noroeste de México. Se alimenta de pastos y de distintos cactus con los que complementa su necesidad de agua. Está en ti que perdure este tesoro de nuestro México. Consejo Nacional de la Fauna ¡Gracias!